¿Ustedes saben que acá, quiénes son? Pues creo que ustedes les enseñaron, todas las señoras toman café, todas las señoras toman café, les han enseñado ustedes, ¿no? Bueno, ahora te presento a mi nueva meotecnia, bueno, antes decía, todos somos tan cachudos, decía, pero ahora ya no vean, es que todos somos Tesla Corazón.